Más de 19 mil personas no podrán votar en la segunda vuelta electoral debido a que en las últimas semanas su DPI ha llegado a la fecha de vencimiento. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, dio a conocer que a la fecha 18 mil 824 personas cuentan con un documento de identidad vencido y de acuerdo a la ley no podrán votar en la segunda vuelta del proceso electoral. Es por ello que recomiendan a las personas acercarse a las distintas sedes para poder gestionar una renovación del documento. Son 18 mil 824 los guatemaltecos que deben renovar su DPI si desean votar en la segunda ronda electoral este próximo 11 de agosto. ¿Aún se está en el tiempo para poder hacer una renovación y que el DPI esté antes de ese proceso electoral en su segunda vuelta? Por supuesto que sí, estamos súper a tiempo. Estamos de hecho contactando a las personas a través de distintas vías, mensaje de texto, a través de llamadas, correos electrónicos, las distintas formas de contactarlos, se les está haciendo ese llamado para que vengan a renovar su DPI y así poder emitir su sufragio. Además existen 154 mil 402 documentos personales de identificación que permanecen en las distintas sedes del RENAP y no han sido reclamados. La institución insta a los guatemaltecos que no portan su DPI a recoger el mismo y así puedan identificarse. Recoger un DPI tramitado hace meses, incluso años, es gratuito y no representa multas. Gracias.